Bienvenidos una vez más a este programa Calzoncillo Music Night Bienvenidos una vez más a este programa Calzoncillo Music Night Vamos a divertirnos un ratito, vamos a improvisar Los asistentes del momento, lo que a ti te van a gustar Vamos a cantar canciones que vienen del más allá Por eso esto se llama Calzoncillo Music Night Bienvenidos una vez más a este programa Calzoncillo Music Night Bienvenidos una vez más a este programa Calzoncillo Music Night Como te digo todas las semanas, este es el programa Que escucha a tu mamá junto a tu papá Tu papá le mete las manos por dentro del brasier Y le aprieta las testas mientras ve Calzoncillo Music Night ¡Calzoncillo Music Night! Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Calzoncillo Music Night Bienvenidos En esta ocasión Es un programa muy especial Ya que Estamos solos Así que Tóquense con nosotros Calzoncillo Music Night 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 cabrón a lo loco a lo loco y no es el pericolo que me estoy quitando es la leche de la privota yo voy a decir otra cosa peor pero si si ay Dios mío porque eso no es eso no es eso no es no es no es por ser cura católico que buena semanita verdad si 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 coño mucha acción mucha acción esta semanita está bien buena esta semanita es la semana de aniversario de estando pero verdad si si estamos celebrando dos añitos dos añitos de estando pero estando allí haciendo este proyecto de estando pero yo me siento muy orgulloso con eso que está ocurriendo de estando pero y yo siento que esto es como un niño que estamos creciendo ya tiene dos años si si y ya estamos tarde para abortarlo si si ya estamos en la edad que se comporta mal si estamos en la edad de le puedes dar y no se va a acordar de eso si 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 el lo va a tener lo va a guardar en su corazón y se va a convertir en comediante eso es algo como que tu papá de alguna manera cuando tú le dices yo quiero hacer esto se sentirá en el cuido yo creo que de primera es como que que tú que tú haces bueno mami mami no creo yo creo que tu mamá todavía 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 a mi mamá me dice que busque trabajo todavía me dice yo no creo que ni a la madre de ninguno de los que está haciendo comedia ahora mismo en puerto rico estaría está como que hace dale si 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 este mi mamá me categoriza como actor yo soy actor no le voy a decir a sus amigos mi hijo es bendito que es comediante bendito que es bruto el hecho es que mi mamá posteó una foto mía de yo haciendo stand up en el primer aniversario y una foto con mi hermano que es un piloto mira mi hijo uno piloto y otro actor pero si dice eso y pienso en lo mismo haciendo eres un buen actor estaba en personaje estaba en personaje pues de verdad Lonnie Lonnie es de las personas que yo veo que mejor tiene los chistes ahí los tiros como que la gente tira uno a veces está tirando como si fuese en una cuestión de pichar como que tira un par de bolas como que los extraístan ahí y a veces en la esquinita ahí como que a veces se cae la bola también se le cae pero cuando se me cae que todo el mundo lo sienta a veces hubo el pich que le pegó a una doña allá abajo en la esquina eso como que uah diablo pero una recta que la persona pues murió murió yo le golpeé al tipo que estaba vendiendo la cerveza y se cayó a su muerte dios mío Lonnie Contreras tremendo actor si lo quieren para actuar de que película puede hacer Lonnie Contreras este no se porque pensé en Rayman pero Rayman dale dale que se joda que se joda este no es Rayman es Río Man de Río Piedra este sabe donde quedan todos los puntos de droga de Río Piedra Río Manga fíjate en verdad esa sería una muy buena película Río Manga Río Manga Río Manga se caen las chapas así de crack y está como que hay 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 225 chapas de crack Río Manga como tú sabes esto como tú sabes esos son 255 dólares no porque en esta hora no llegan los policías los policías no llegan a esta hora cabrón esto esto es una película esto al principio si eso lo cogen al principio lo más cabrón de todo eso es que eso va a decir que está traído gracias a ustedes a Miguel Romero yo voy a elegir es la historia de un autista que sabe contabilizar chapas de crack de crack en Río Manga es un Río Manga de Rayman se ganó un Oscar Rayman se ganó yo creo que sí ganó todos los Oscars esto es un Río Manga de una película que ganó todos los Oscars pero versión puertorriqueña cabrón eso es para teatranquizar y lo deja ahí yo voto por Miguel Romero otra vez eso vamos a hacer ese patato en 15 Río Manga vamos a ver Rayman y vamos a hacer 15 minutos 15 minutitos y lo actúa Loni lo actúa Loni vamos a hacer eso eso lo declaramos hoy dale fíjate Loni también puede pedir el voto por adelantado hablando de votar tú puedes hacer eso Loni sí tú dices tú tienes los papeles de autista sí ya tú dices que tienes autista ahora porque yo digo que ay es que me duele la garganta y te vienen donde ti para que votes para que votes PNP qué bruto le enseñamos a este que son de nosotros te chequen te chequen a ver por quién tú vas a votar yo no sé si estaba diciendo mi mai mi mai que me dice que en las últimas elecciones que fue fue a votar por el candidato que ella quería que no era el candidato de su partido porque ella quería votar por candidatura que eso está muy bien que voten porque le saca de los cojones ¿verdad? y eso quiere decir que también analizó y vio cuáles son las opciones que tiene porque mucha gente va seguro que sí y que el tipo es pana de ella y bailan y él le trae música donde ella va hay unos intereses musicales y ella lo conoce y lo conoce y sabe el tipo es súper cool con ella yo me he sorprendido y ella vota por él y el tipo un tipo de los que está ahí le dice ah señora se le olvidó votar por el partido y le puso la X debajo de la pava cabrón ¿qué? ¿sabes? mi maíz es PNP pero ella no va a votar jamás por ella o jamás va a votar popular así de jamás jamás cabrón eso no se hace me gustó la música no es para tanto ah porque ahí se enteró que el tipo es popular que no es PNP ella sabía que es popular ella dijo yo voy a votar por él pero votó por este ella estaba como él es popular pero es un muchacho bueno sí 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 él es buena gente porque él tiene interés en común pero si no fuera bueno no era sí pero el tipo le puso la cruz encima de la pava ¿sabes algo? los PNP son una mierda es un delito eso no se hace cabrón estén pendientes a sus familiares y ustedes mismos estén pendientes a estos cabrones que lo más seguro le hacen eso un montón de gente cabrón yo acompañé a mami y había un señor que era vecino mío en ese momento y lo veo y me saluda y le dicen mira que la papelesa está incompleta y es lo que quería era votar parece que por una por una persona y ya y se metieron con él yo le iba a pedir yo le iba a decir que lo ayudaba pero coño yo no quiero y se metieron con él a votar y el don no sabe un don mayor pues a mi madre le hicieron eso y le pusieron la X en la de todos los populares arriba eso es un delito cabrón eso no se hace eso no se hace al garete y así que pendiente con su ustedes mismos también yo les recomiendo que vayan con sus padres y cuando su pai vaya a votar le rompen un puño y le marcan a dar hermano ahí exacto pero que no lo vean porque un viejito ve que su voto se fue para un pi y se echó de un infarto jamás un pi es que le podemos actualizar a la gente de que tú pones en la X a quien tú no quieres sí wow ese mira como tachao tachao no lo aceptamos esto es basura oye sí y estos viejos están cayendo por todo hasta por imágenes de AI los viejos se lo creen todas ahora los llaman yo creo que hasta Biden estaba llamando a la gente parece que un texto de AI y en las elecciones siempre pasa al gobernador siempre llama a todos los teléfonos y dice hola es el gobernador de Puerto Rico y quiero invitarte a que vayas a votar este siguiente tal 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 como una cadena de llamadas es verdad que lo hagan a la media noche para decirte que tú tienes puesto sí pero es una grabación es una grabación y le dice si dices que era Pierre Luisi la gente dirá pues es posible es posible que el tipo de llamar a tu abuela a decirle mira señores que tienen agua tienen agua puesta esas en agua sé cuánto sé cuánto ¿cómo está? es Pierre Luisi es Pierre Luisi es Pierre Luisi quien te habla ¿cómo está? hola Pierre Luisi sí soy yo es para que me deciste que vaya a votar oye ¿cómo tú todo? seguro yo voy a votar por ti yo siempre voto por el más guapo de todos Pierre Luisi gracias gracias y tú sabes fíjate tú sabes que ahora mismo estoy aquí mirando para la playa aquí desde mi casa de verdad yo estoy aquí viendo la bóveda y hablando contigo yo estoy aquí en calzoncillo ¿en qué tú estás? ¿qué tú tienes puesto? pero yo estoy en la bata de dormir de la casa ajá y usted no tiene medicamentos de esos que se meten por el culo sí tengo 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 varios supositorios ah pues contra usted sabía que ya es hora de que se esté metiendo esos supositorios ya son las 6 de la tarde ya ay Dios mío yo me lo hice por la mañana pero por ti dice yo por favor por favor ahora mismo no tengo brasieres debajo de la bata ajá viste un candidato de que se preocupara por tu salud y cuando usted se sienta a los pezones le toca la rodilla dos tobillos muchachos dos tobillos wow y tengo la biblia aquí conmigo te llamé solamente para preguntar una cosa que me tiene mal quiero saber que hay debajo de esa bata dime que hay debajo de esa bata dime que cuéntamelo ya ya dime que que hay debajo de esa bata cuéntame que es la que hay hay muchachos aquí acaba de ponerme la insulina cuando me llamaste ay que emoción me puse la batita azul y blanca te recuerdo la que está manchada de leche de batata y esta señora me tiene mal me tiene mal ochenta y cinco y parece de cincuenta quiero saber que hay en esa bata y llenarla de polvo y hacerle y hacerle y hacerle ay las testes si la las amarré como un pastel hoy por fin la voy a ver ay muchacho La dirección se me hace conocida, cuando llegué no podía creer. La que me mandaba fotos de sus tetas era mi abuelita. Vente pa' acá que te acabo de cocinar, cocinar. Una sopita lindon con una pastilla de viagra. Se la rompe a tu difunto abuelo. Qué bendito se murió la última vez que se le paró el huevo. Quiero ver qué hay debajo de esa bata, no hay nada. Quiero ver qué hay debajo de esa bata, botelas en aguas. Quiero ver qué hay debajo de esa bata, tapas en esa botella. Quiero ver qué hay debajo de esa bata, aquí no hay nada. Quiero ver qué hay debajo de esa bata. es mi bisagüera que es como segunda primera de Corintio versículo 9 ay Dios mío estaba viendo que la Biblia en Génesis habla de que había unos gigantes aquí, que había una gente que era bien gigante y que Dios los mandó a matar porque estaban al garete y que el diluvio fue porque para que ellos se ahogaran o sea es un genocidio lo que cometió sí, 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 cometió un genocidio para esa gente porque supuestamente se pusieron agresivos con los chiquitos y los estaban matando porque los chiquitos eran como chihuahuas cabrones eran hormigas sí, exacto se le estaban quitando la comida y eso se pusieron hostiles y lo grande es que está cabrón porque también los seres humanos somos unos hijos de la gran puta de verdad somos el animal más hijos de la gran puta y bullying eso de bullying no es de ahora esa gente era bullying sí, sí, sí a estos gigantes como ah, está frío ahí arriba mira, mira, mira lo tiene chiquito el cabrón esto es bola esto es bola y ahí corre y se meten se meten en una barra así en una puertita que ellos no pueden entrar y yo cabrón y yo te voy a coger y ellos hoy me coger hoy me coger hoy me coger hoy yo te voy a coger y todos ellos bebiendo vino ahí con Jesús como que ay, no este pendejo miren ustedes arrodillado así mirando por la ventanita y le tiran una piedra así ah, me diste del ojo se lo voy a decir a mi mamá pum, pum bendita tocan el trombón cada vez que caminan tan grande y tan boborón boborón, estas mami me están diciendo boborón ¿qué te dijo boborón? ¿qué te dijo boborón? que me lo diga mía ay, Dios pero sí, eso pasó eso es bíblico bíblico pero no lo entiendo ¿por qué? porque Dios ofende si tú ves algo que puede alcanzarme mi altura vete pa'l puto carajo es como de que y Dios los bubló los bubló de una manera bien cabrón porque Dios le dijo mira estos tipos no saben ni nada yo lo que hago es que llueva si, y se jodan y esos cabrones ay, no llego, no llego y la gente en el arco ay, no llego, no llego con los animales así como que hasta los animales pero sí, supuestamente eso está sí, sí, habla de gigante habla de gigante bueno, tú viste la última película de la de Noe la última bueno, la de Noe la de Noe tú la dices sí, la de Russell Crowe Russell Crowe que salen unos gigantes pero son como unas piedras ahí es una cosa bien loca bien rara y de que este ah, sí, 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 sí pero no, pero sí, sí, sí es la de que Noe quiere va a matar a sus nietos eso, de eso es la película ¿verdad? de eso es la así porque al principio es bien straightforward y después estamos estamos varias veces en el bote el tipo está teniendo visiones de Dios ajá de que dice en verdad Dios me dijo que tengo que matar a tus bebés y es como que y todas las películas es de que de la hija de él previniendo de que como si fuera Shining sí, sí de que él mata a los bebés porque Dios dice ay Dios mío cabrón eso está bien loco voy a verla de nuevo sí, sí guau, pero nunca la he visto fíjate no sabía que era tan oscura sí, es como que mi voz el director es Riliscot Riliscot de Riliscot sí, sí, sí la única Riliscot no, es que el Aronofsky el Aronofsky sí, sí, sí bueno Riliscot es bueno también pero Aronofsky también tiene tipo de películas que son así muy raras el hecho de que yo la vi con mi mamá mi mamá le encanta a Russell Crowe le encanta a Cristo y así de que se estaba disfrutando hasta que llegó esa parte la vida tiene sus cosas sí, sí ayer yo puse no, por favor no, dí, dí que puse una película por ver una película de Nicolas Cage es porque yo a mí me gustan las películas que hacen Nicolas Cage seguro que sí las películas de Nicolas Cage están buenas sí, sí, sí pero Nicolas Cage aparentemente está tan atrás que está haciendo películas cristianas ah, qué bueno cabrón quiero verlo ¿cuál es cristiana? ¿cuál es cristiana? está mala está bien mala está súper mala ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama este let behind let behind let behind es la secuela es la secuela de una película de Kirk Cameron que bueno esa está mala no quiero imaginarme la primera pero se trata de esta muchacha es una película de Hallmark está esta muchacha en el aeropuerto esperando al papá porque el papá es piloto y lo quiere ver y cuando lo ve lo ve con esta tipa que es azafata y como que nada están coqueteando se monta en el avión se va rapto cabrón se desaparece la mitad la gente todo el mundo se va con Cristo que cool todo el mundo es como que qué carajo tiene que ver esto con esto ah pues Nicolás Kei se quedó porque fue infiel ah pero no está codiciando mi cuento está mejor que la película fue por eso y nada y después al final se muere un montón se va un montón de gente y aterriza y ve a su hija y se acabó no se no se habla mucho se habla de gas y se desapareció todo el mundo pero después qué pasó es como que wow qué día quién sabe quién sabe si es rap cada vez que suena la de esto es a Chanti esa es rapto pero como como aquí nadie sirve es como las dos personas nada más que se llevaron claro ya el dato pasó se llevaron a dos personas cabrón o sea que le están llevando cuatro personas al día al día y es como que 75 años es que no los quiere llamar es como que esa persona no quiere no contesta sus mensajes está a ti cuando sale cuando sale en el de esto ese es que lleva como un mes que la familia no va a ver la persona pero el maire estuvo desaparecido así también ¿salió en el de esto? yo creo que no ¿dónde está la alerta Alejandro? pero eso lo más seguro la familia sabía este estaba metiéndose droga en el monte no que eso fue que la policía fue a verlo la familia dijo más o menos dónde él estaba y la policía fue y no estaba en este sitio pero entonces se pusieron a mirar por el monte y parece que estaba él estaba aquí por el monte con la biblia mirando para donde fumando crack y la policía lo vio y el policía contando las noticias dice que yo lo vi y le dije tú eres el rapero que estamos buscando y él le dijo yo no soy ningún rapero yo soy hijo de Dios y se fue a correr para el monte eso es verídico yo soy el chupacabra y la gente dijo es verdad este tipo vio a Almighty no vio él era Almighty está cabrón ¿qué día fue esto? esto fue hace como una ah esto fue el jueves miércoles eso es cuando la gente empezó a bailar a Jesucristo cuando volvió que decían oye lo vieron por ahí eso es una cabrón eso está cabrón una película cristiana que se te aparece a Almighty tú es una gente que si te hubiese aparecido mientras tú estás fumando pasto en el parque en el monte así de repente y de repente se sale así tú dices puñetas es Almighty y te da un mensaje de Dios y se va es Almighty claro eso es Cristo hablando yo quiero como que este calla de pegar quiero invocarlo así que voy a decir trans mujeres trans ahora se aparece llegate ahí ahí está pero si Olmairi Olmairi estaba perdido en el monte pero no lo consiguieron y ahora lo metieron en un hospital bendito vamos a hacer una canzoncita de espérate para él es todo no poderoso esta es la sección que te gusta a ti noticias de UFC noticias de UFC se púñe no x2 yes así como que ¡Jua! 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 Es que está cabrón porque le hizo cabrón, Lonnie, esta pelea este tipo ganó la pelea por picada de ojo, cabrón. Eso es legal. No es legal, pero la ganó por picada de ojo y fue como que le hizo el uno, hay una combinación de tirar puño que es el uno y dos. El uno, dos, uno, dos. Él le hizo el uno y dos de picada de ojo, cabrón. Hizo ¡Pap! En el ojo derecho y después ¡Pap! También para el izquierdo cabrón. Y el otro se tiró al piso así a llorar. Sí, sí, porque ya no tenía ojo se tiró al piso así. Y le empezó a dar y le acabó la pelea. Es como que tú no estás escribiendo una pelea diversiva tú no estás escribiendo los tres chiflados. Sí, 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 cabrón. Y está cabrón que después que él hace eso, gana la pelea, se va a celebrar como si hubiese ganado el campeonato. ¡Oh, puñeta gané! Y se trepó encima así como, ¿cómo vas? Se trepó en el octavo y le pide en la verja ¡Yo gané, puñeta! Caron, tú sabes que tú le diste dos fucking picadas de ojo. Sí, el sabe que lo hizo eso. Y después, y después, mira, y después va, cuando lo van a entrevistar le dicen, ¡ay, cómo te sientes de haber ganado! Esto es gracias a Dios porque esto es gracias a ese cabrón. Lo primero que dijo fue eso. ¡Qué clase de cabrón de verdad! Es decir, gracias a Dios no me cogieron con esta trampa, cabrón. Ese Dios troleando y como que, hazle esto, hazle esto. Y no lo encararon a él mismo como que, ¡ah, mira! No se lo dijeron más o menos, pero él estaba diciendo, ¡ah, que cuando tú unas picadas de ojo eso no se supone que pasen, pero si te das una picada de ojo tú no te puedes tirar al piso y esperar que el árbitro como que te salve. Ajá. Cabrón, tú tienes que defenderte todo el tiempo, wey. ¡Qué cabrón! Y en esa misma cartelera pasó otra pelea de que el tipo también le metió una picada de ojo el tipo hizo, ¡ah, Dios mío! Me acabo de hacer picada de ojo y le metió otro de esto y se acabó la pelea. Dos peleas por picada por picada de ojo. Es que estos los guantes han implementado han tratado de implementar guantes diferentes que los guantes. Sí, porque estos guantes se dejan las manos abiertas. Dejan las manos abiertas, sí. Pero igual como quieras. Tú vas a pelear... Tienes que tener las manos cerradas. Tienes que tener las manos abiertas. Tú no tienes que tener las manos así. Es que ellos le hacen así en la cara a los tipos. Pero se la hacen así. Cabrón, tú estás tirando... Esto es como que bastante... Yo pienso que está cabrón porque yo creo que si yo estoy pirando con alguien y le estoy... ¡Puñeta! Sí, yo no practiqué para recibir de ojos. Picada de ojo. Yo practiqué para recibir puños. Y tú practicaste para tirar puños. No practicaste para estar haciéndolo así a la gente. Eso es... Son cabrones. Yo pienso que son cabronerías, en verdad. Son pura cabronería de los tipos. Es como que ahora se debe entonces permitir como que jala de orejas, que te escupan en la cara. Un peo en la cara cuando te van a hacer un peo en la cara. Oye, vi uno que lo mordieron. Sí, lo mordieron. Sí, 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 sí. ¡Guau! Pero qué bruto. Y el mordío. Y el mordío. Le mordió el bíceps así como que así. Pero se veía así y el mordío. Y el tipo se hizo un tatuaje al que lo mordieron. Se hizo un tatuaje ahí. Con la mordida. Con la mordida. Y el chamaco estaba diciendo que estaba medio jodido. El que mordió. Porque lo botaron de yo. Sí, ese chamaco lo hizo así y lo botaron. Estaba diciendo que después se dio cuenta. Diablo, yo mordí a alguien como que estaba diciendo. Ya. No había caído en cuenta todavía. Que no sé. Pero puede ser que sí. Puede ser que en el momento de todo el encojonamiento de no sé, las energías. Y la frustración. Y la energía de estar ahí también trepado ahí arriba. Eso es una energía. Y la adrenalina de tú pelear contra otra persona es como que de repente de qué. ¿Alguien? ¿El tipo me mordió o eso es yo imaginándome? No, no. No el que mordió estaba así como que lo que mordió estaba yo. Bueno, lo mordí. Se veía ron como que. Sí, sí, sí. ¿Y se dio cuenta? ¿Tuviste la pelea? ¿Tuviste? Bueno, el que lo mordió bien duro. Y el tipo se dio cuenta que lo mordió como que. Sí, 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 sí. No, sí. Yo creo que después salió así como que cabrón. Pero que conocen el momento en que lo mordió. ¿La pararon porque lo mordió ahí mismo? Yo creo que lo pararon después yo creo que así lo pararon ahí la pelea. Ahí mismo la pararon porque mordió. Ok, está bien, está bien. Porque también puede ser que el otro también con la adrenalina tú lo muerdes y tampoco lo sientes. Puede ser que sientas con un puño que me dieron ahí y sigue por ahí para abajo peleando. No, y esta gente lo más seguro no es la primera vez que lo muerden peleando. Estos tipos se dedican a pelear. ¿Qué carajo? Si tienen hermano lo más seguro el hermano lo mordió la cara en algún momento. Un pitbull que tienen. Un mozo que tienen en la casa. Oye, miren el UFC 300. 300. Eso ya mismito, ¿verdad? Eso ya mismito. Eso ya, supone que en abril es. En abril o hoy. En abril, sí, sí, sí. No sé, pero la prioridad que yo más estoy esperando era la de Halloween contra Keiji. Ah, de Badass. De Badass. Del BMF. El BMF. Y Halloween está subiendo. Está subiendo. Él subió hace un par de años atrás cuando Cabillo creo que se lesionó e hicieron un campeonato interino de las 155 libras y peleó sin poder ir contra Halloway. Pero Halloway viene de las 145 y subió a las 155 y por ahí él le ganó la pelea. 10 libras más. Pero ahora está preparándose para pelear en las 155 y él es grande, cabrón. Y ahora está como que más grande y más fuerte. Y él dice, ah, estoy cogiendo fuerza y estoy más fuerte ahora para pelear en las 155. Que esa pelea va a estar bien buena. Qué duro. Y si él, mira, Halloway para mí es de mis peleadores favoritos. Halloway está bien cabrón. El tipo está cabrón peleando porque también la forma de pelear de él, del Tommy Dame, que el tipo es más un boxeador. Sí, sí, sí. Está duro, está duro el cabrón. El tipo tiene una pelea, el tipo tiene una pelea que le está dando una pela. Esto es una pelea de campeonato. Este tipo está peleando por el campeonato y Halloway es el campeón. El tipo le está tirando y Halloway lo coge, lo coge y le hace así. Le coge los puños. Le puse los puños, cabrón, mira. Contra los haques. Le hace así y le hace así y le hace pan y el otro hace como que y él hace no, pero hermano, protégete, protégete porque te voy a dar en la cara y le hace así y yo, toma, viste, no, mita, ponte la plaza aquí, viste. Toma, toma. Qué humilde, le está dando un tutorial duro. En una pelea de campeonato. Y la cara del otro tipo era como que ¿qué está pasando aquí? Y el otro no podía ver porque no tenía un ojo, pero ya los hinchaba así. Para la próxima. Y el otro es una bestia, la mierda que son estos peleadores nivel lo más cabrón que existe. Bueno, el badass es que esta pelea tiene que ser sacarse sangre. Y Geishi es de los más sangrientos también. Geishi está bien cabrón, en verdad, va a hacer una pelea bien cabrona. Es costumbre que el título lo entregue a alguien que represente como que alguien que es badass y este título lo va a entregar el que tú dijiste. El Coleman, Coleman, sí, 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 la vez anterior le habíamos hablado de este tipo que salvó a sus padres. Que salvó a sus papás y sí, este cabrón, sí, sí, coño. Este tipo sí que es un badass bien cabrón. Este tipo se le estaba quemando la casa y se metió y sacó a su papá y a su madre que se estaba quemando la casa. Y después fue a sacar su perro y se desplomó el tipo y terminó despertó en el hospital después de un par de días. Guau. Él va a ser el que va a entregar el título de... Sí, eso está bueno, está bueno. Es un peleador, un tipo grandísimo. Sí, este tipo fue campeón de heavyweight de la UFC. Ok. Hace, cuando, cuando estábamos más o menos empezando. ¿Tú las has visto cuando eras joven? Es una fucking bestia bien cabrón. Creo que hay una pelea en que le están dando un knockout a él bien duro. Pero está cabrón porque es ver cómo le están dando un knockout a un tipo que es como un tipo de lucha libre. Así, estos fuertes así como que de estos y alguien casi que lo mata. En verdad hay que ser un hijo de puta para dedicarse a coger puños. Mi respeto a todos a todos a todos los que se dedican a coger puños y a dar puños en la cara. Matías, el chamaco Matías. Va a pelear ahora, va a pelear en Puerto Rico, va a pelear en Manatí, creo que va a pelear. Yo voy para allá porque yo nunca he visto un asesinato a puños. Este muchacho mató a alguien. Sí. Sí, sí, sí. O sea, pero de verdad, a puños. Pero tú, durante el ring o fuera del ring? La persona murió saliendo del ring, se murió. Se desplomó. Ok. Wow. Este chamaco, este chamaco sigue en calle, esta cara no estuvo preso. Ah, ¿Estuvo preso y todo? Sí, yo creo que ha estado preso y desde la cárcel yo creo que estaba en la cárcel. Yo creo que Chente tiene una entrevista con él. Ah, voy a buscarla, voy a buscarla, pero nunca he visto una entrevista. El tipo parece que era un hijo de puta. Sí. Tiene cara de cabrón. Tiene cara de... Bueno, es un boricua que está peleando boxeo así y no habla inglés ni nada así. Que, coño, en verdad. Un peleador de aquí. Una bestia, una bestia. Cuando mató el tipo en el ring, tenía cara de arrepentimiento de que gané, cabrón. no, que muchas de sus peleas terminan a que la esquina dice, mira, no va a salir más. A veces no le micro noquea. Es que lleva tantos ratos dándole puños a los tipos que los tipos están destruidos, están como que... Y dicen, mira, este tipo no puede salir más a pelear. Muchas de las pelas se le quitan, se le quitan. Eso está cabrón. Eso está cabrón, sí, sí, sí. Mira, muchachos, ojalá que llegue lejos, que llegue lejos y pues... Gallo, eso es lo que le llaman gallo marruecos. ¿Tú has visto las pelas de gallo cuando se van a correr los gallos? Ajá. De verdad, hay pasas de eso, pasas de eso, están peleando ahí, pa, 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 y de repente este le da un picotazo bien duro, pa, y tú ves que el otro hace como que... Ese gallo, ese gallo dice, ganaste. Eso mismo, así mismo, se ve eso. Te la doy, te la doy. Y lo coge y lo vuelve y se lo pone, no cabrón, el cara. Es que no, no te preocupes. Lo puedes hacer, lo hacen, lo hacen, para ver si pelean de nuevo, pero casi siempre ya... El mismo gallo diciendo como que tira la, la poquín toalla, tira la poquín toalla, brilleta, estoy sufriendo. El gallo haciéndole hacia el otro así. Mira, mira, te está piando, te está piando, caro. Para, para, mira. Mira, la galita. En un momento de que se abrazan, como que ya. Los gallos, los gallos más o menos saben ya cuando el otro perdió, pero la gente los entrena para que sigan peleando, después de que supieron que ya pelearon, sigan peleando ahí. Pero, pero los buenos cayeros no dejan que se muera lo que es. Sí, es verdad, sí, sí, porque esos gallos también pueden... Me dan más pollitos, sí. Esta es la sección que te gusta a ti, noticias de UFC. UFC. Esta es la sección que te gusta a ti, noticias de UFC. Puño, puño, patada. Puño, puño, patada. Puño, puño, patada. Picada de ojo. Puño, puño, patada. Puño, puño, patada. Puño, puño, patada. Picada de ojo. Rodillazo en las bolas. Bueno, pues yo voy a decir 300, nos vemos pronto con ellos. ¿Verdad? Vamos a hacer un papelito aquí nos vamos. Dale. Estos son papelitos en el show de Improstando que la gente los pone y si no tenemos nada que hacer pues vamos a sacarle un papelito. Dice, mudarme de Puerto Rico. Eso es lo que tiene que hacer todo puertorriqueño exitoso. salir de aquí. Vivir aquí es masoquismo. Sí, sí, es lo mismo que la gente que pela en UFC. Tiene que gustar. Tiene que gustar vivir aquí para tu vida. Tiene que aguantar las mismas pelas de UFC. Sí. La cosa es que uno se acostumbra de verdad. a la vez que tú coges el mismo hoy en la 52 ya tú no lo vuelves a coger porque tú lo vuelves a coger y no te molestas porque tú sabías que estaba ahí si tú lo vuelves a coger es culpa tuya. Exacto. La primera es culpa tuya. No es culpa del hoyo. Sí. La segunda es culpa tuya. Sí. Es al revés. Salud, titito, salud. ¿Qué dice ahí? Fumi One, shame on you. Fumi One. ¿Chingar qué? Cagado. Chingar ahogueando. Ahogueando, chingar ongueando, chingar ongueando. Sí, estamos ahí loco chingar ongueando. Está cool. Está cool. Vamos a irnos con Modeno de Puerto Rico. Vélamen aquí una novela. La novela no le digo antes de esto. Dice... Chírate. Ah, esto fue lo mejor de este año. Ah, qué mierda. Lo mejor de este año. fue... No sé lo que dice. lo mejor de este año. Lo mejor de este año fue coincidir contigo. Dice ahí. Vivo agradecida y totalmente afortunada de tenerte. Te amo, papi chulo. Coño, mira. coño, gracias a ti. Gracias a ti tengo estabilidad emocional, felicidad, amor y todas las cosas ricas son contigo. Por más años así, se dice aquí, happy anniversary. Mira eso, dice aquí, no sé. Eh, codependiente, soy una codependiente, soy una codependiente. Una pela en la calle lloverá. Una, una pela en la calle lloverá. lloverá. Eso parece como que... Caminando una vez por la calle lloverá. Y una persona me dijo que mirara para atrás. Yo le dije fuck you cabrón, yo paso por aquí si me sale a mí del cojón. Y el tipo me dijo ja, una pela te voy a dar, una pela te voy a dar, en la calle lloverá. Una pela te voy a dar, en la calle lloverá. Y no verás ninguno de los puños que en la cara te voy a dar. Porque quedó picada de ojo primero yo te voy a espetar. Una patada por los huevos pa' que no puedas dormitar. Y ahí cuando te agarra un rodillazo en la cara. Una pela te voy a dar, en la calle lloverá. Una pela te voy a dar, en la calle lloverá. Una pela te voy a dar, en la calle lloverá. Una pela te voy a dar, en la calle lloverá. Y por eso de Puerto Rico me voy a mudar Porque me está buscando la policía y tu mamá Y tu abuela que es una hijueputa, esa siempre anda al mar Y me dijo que si me cogía par de tiros me iba a dar Una pela te voy a dar, en la calle lloverás Una pela te voy a dar, en la calle lloverás Una pela te voy a dar, en la calle lloverás Una pela te voy a dar, en la calle lloverás Ya han pasado cuatro meses del año En casi todos los días he estado arrebatado Arrebatado Pronto llegamos a la mitad Y este año pronto se va a acabar Pero que no falte, calzoncillo mi signar Pero que no falte, calzoncillo mi signar Puede faltar, pano mal Puede faltar , el trabajo Puede faltar, el amor Puede faltar, el trabajo Puede faltar, el trabajo Pude faltar , el trabajo Espero que no falte, calzoncillo music night. Espero que no falte, calzoncillo music night. Espero que no falte, calzoncillo music night. Espero que no falte.